¡Muévete, negra! La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Los versos que yo canto, son el canto de mi cumbia Hace este ritmo a mi litoral, costador de mi Colombia Es un mundo universal, es el canto de mi Colombia ¡Muévete, negra! ¡Rico! ¡Y vamos dice! ¡Ruiz! ¡Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma! ¡Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma! ¡Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma! ¡Cumbia! ¡Baila mi cumbia colombiana, que yo te toquen con el alma! Pase ya, pase ya Pase en el agua loca me quiere emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca me quiere emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásen ya, pásen ya, pásen en agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásen en agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Con sabor lindo Y sigue el sabor lindo En mi casa mando yo, cuando no está mi mujer, cuando no está mi mujer